Bien, el modelo de iluminación. Esto es sintetizado por ray tracing y la iluminación es una de las grandes fortalezas de ray tracing que podemos hacer para que nuestras imágenes lleguen a lucir de esta manera. Bien, entonces esto es lo que estaremos tratando. ¿Qué tenemos? Tenemos una ecuación del rayo que se genera a partir del ojo. Esto ya deberíamos estar cansados de verlo, el ancla del ojo, la dirección del rayo. Y con lo que hemos visto hasta el momento, ya podemos calcular de manera completa lo que es la intersección entre el rayo y la esfera. Con esto ya tenemos un ray tracing, un ray tracer, solo que es un ray tracer muy pureta. De hecho, vamos a ver cómo se van a ver las imágenes que sintetizamos a partir de los conceptos que hemos desarrollado hasta este momento. Ya tenemos un ray tracer, pero muy pureta. Nosotros podemos asignar el píxel del objeto más cercano al ojo. Entonces generamos un rayo, detectamos el objeto más cercano al ojo, al origen de ese rayo, pintamos ese objeto en pantalla, el color de ese objeto en pantalla. Vimos cómo calcular intersecciones con esferas. Entonces, si pintamos el color de la esfera, esto es lo que veríamos. Nuestro ray tracer hasta el momento dibuja tortillas, porque no tiene el modelo de iluminación todavía implementado. Entonces vamos a ver cómo es que tenemos que tratar el modelo de iluminación para poder, para poder dar un efecto de tridimensionalidad. Esto es lo que tenemos que trabajar hasta el momento. Entonces, vamos a tener escenas con más objetos, con más esferas, hacer escenas sustancialmente más complejas. Pero, con lo que hemos hecho hasta el momento, lo que hace nuestro ray tracer hasta el momento es que muestra el orden correcto. Hace el problema de las superficies ocultas de manera correcta, que eso, como hemos visto ayer en lo que son antecedentes de ray tracing, es uno de los primeros problemas que se atacó. Cómo solucionar el problema de las superficies ocultas. Sin embargo, tenemos una desventaja. No tenemos tridimensionalidad. Lo que tenemos hasta el momento es esferas, tortillas. Las esferas no se ven como esferas, se ven como círculos. Todavía tenemos que mejorar nuestro algoritmo para que sí parezcan redonditos. Entonces, es lo que estaremos trabajando. Algo que sí tiene positivo nuestro ray tracer hasta el momento es que ya soluciona el problema de las superficies ocultas. Entonces, si la esfera amarilla es la que está de primero, vean que es la que se muestra por encima de las otras. La esfera roja es la que está más al fondo. Entonces, vemos que es tapada por todas las demás esferas que están de primero. Entonces, ya el ray tracer que tenemos hasta el momento ya no soluciona este problema. Ya eso, pues, es algo que tenemos bajo control. Sin embargo, todavía no es falsa para que estas tortillas, estos círculos se vean como esferas. Que es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a, en lo que seguiremos viendo el curso, vamos a alcanzar un ray tracer con efectos de tridimensionalidad convincentes en esferas. Y luego vamos a ir agregando más elementos. Yo les había comentado que una de las ventajas que tiene ray tracing es que es bastante modular. Entonces, lo vamos a completar para el caso de esferas. Y luego le vamos a ir agregando módulos. Dígase polígonos, cilindros, conos, etc. Le podemos ir agregando diferentes objetos que podremos sintetizar para llegar a escenas más complejas. Entonces, si no tomamos en consideración los modelos de iluminación, que es lo que estaremos trabajando a continuación, tenemos la desventaja que aunque tengamos polígonos, cilindros, etc., se nos van a ver planos. Y queremos solucionar eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es color. De cómo, por ejemplo, si tenemos una esfera roja, ¿Cuál diferencia se le hace al color rojo? ¿Qué modificaciones se le hacen al color rojo para que se aprecie de manera tridimensional? ¿Cuáles son los cambios que tiene que tener una esfera para que tenga el efecto de tres dimensiones? Para que lo veamos como algo de tres dimensiones. Entonces, vamos a trabajar en eso.